Pues empieza noviembre, ya mañana, y San Diego de la Unión está de feria, o estará de feria en próximos días. Están con nosotros el encargado responsable del área de comunicación social del ayuntamiento, Edgardo Platas, y también el director de la Casa de la Cultura, Bogar Obregón. Bienvenidos a ambos, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo va a estar la feria en San Diego, Platícan? Es casi una feria de muertos, ¿verdad? Empieza poquito después. Sí, ahorita precisamente el ingeniero Bogar Obregón hizo unos eventos previos a lo que es el marco de la feria, que estuvieron muy interesantes. Bueno, ya un poco el preámbulo de la feria. ¿Qué fue lo que hicieron, Bogar? Buenas tardes a todo el público. Reciban un caluroso saludo de parte de San Diego de la Unión. Gracias. Y nuestro presidente municipal, Juan Carlos Castillos Cantero. Iniciamos un festival de días muertos a partir del viernes 28 y lo terminamos el día de mañana. Durante estos días la convocatoria fue abierta por parte de la Casa de la Cultura, el profesor Antonio Llamas Álvarez. Y hemos tenido una buena afluencia de gente presentando... Aparte de los habitantes de San Diego, ¿han ido visitantes también? Sí, este fin de semana por ahí nos visitaron personas de Querétaro, unos familiares de Jalisco. La Ciudad de México, San Luis Potosí. Estudiantes que vienen, que están fuera y que regresan al municipio. Hemos tenido obras de teatro, música, danza contemporánea, concurso de disfraces. Hoy en la noche tenemos un show de payasos. Estoy conociendo estos payasos terribles o terroríficos. Nos van a matar, pero de risa. Muy bien. Y el día 4 empieza ya la feria. Efectivamente, el día 4 empieza ya la feria de nuestro lindo municipio. Ahí el presidente Juan Carlos Castillo Cantero hace una... Por medio de nosotros hace una atenta invitación a todos ustedes y a todo tu público, Arnoldo. Gracias. Que bueno, por este medio todos bien lo conocemos, que es muy bien visto. Llega... Bueno, realmente no tiene fronteras, ¿no? Así es. Entonces sí queremos hacerle la invitación. El día 4 precisamente empieza la feria regional de San Diego de la Unión. En este caso, la feria se expande. Anteriormente eran 6 a 8 días regularmente. En esta ocasión ya son más de 10 días de feria en los que se pretende más afluencia de gente. En donde hacer la invitación... Dos fines de semana de feria también. Prácticamente, sí. Porque, bueno, realmente se expandió no solamente en instalaciones, porque ahora ya mide lo doble. Tú sabes que las cosas van evolucionando, ¿no? ¿Es en algún lugar en especial o es en la parte del centro histórico? Es en las instalaciones del gimnasio municipal. Muchos años atrás la feria se llevaba en el centro. Pero, pues bueno, el pueblo ha crecido y se ha visto mejorado con la gente. Es una complicación para la vida cotidiana poner ahí todas las instalaciones. ¿Qué atractivos va a haber en esta ocasión en la feria? Bueno, como comienzo de la feria, yo creo que los atractivos infantiles son una parte muy importante para los niños. También se cuenta con lo que es la lucha libre y eventos culturales. Y un teatro del pueblo musical de talla nacional e internacional, en donde la gente, por medio de desarrollo económico, gracias a la directora Cristina, que nos hizo favor de hacer una encuesta. Pues bueno, ahora sí que los resultados de esta encuesta fueron favorables a lo que es ahorita el teatro del pueblo musical. ¿Sí? Que básicamente son artistas como el Commander, Ninel Conde, Invasores, Banda Match. Ay, pues invirtieron fuerte, ¿no? Brindis. Realmente se hizo una inversión muy grande. Esto en el teatro del pueblo. Así es. Una entrada gratuita a la gente. La entrada tiene un costo de 35 pesos, que podrán disfrutar de este teatro musical. Podrán disfrutar también de atracciones mecánicas, bueno, pagando la entrada general. Y permíteme decirte que son atracciones que precisamente la empresa tiene aquí mismo en tu ciudad, León. Es la misma empresa que trabaja aquí. ¿En la Feria de León? Exactamente. Entonces, como bien sabes, los juegos mecánicos de la Feria de León son realmente muy buenos. Hay toros, tomando en cuenta que es un municipio con varias ganaderías. Bueno, realmente los toros en este momento se suspenden por la situación en la que se encuentra la Plaza de Toros. Tú estás un poquito más enterado del tema bogar, pero sí se ve hecho. ¿Están remodelando? ¿Qué está pasando? La Plaza de Toros tiene varias deficiencias de carácter en estructura. Representa riesgos para la población. Es mejor no utilizarlo. Sí, es mejor. Ya hace protección civil, ya fue a hacer un dictamen. Servicios Municipales le hizo una limpieza en general, se dictaminó y vieron que no es viable realizar el evento por la cantidad de gente que puede ir y el riesgo que representa. Pero bueno, hay buen espectáculo. Sí, realmente creo que hay un buen marco de feria. La gente que vaya de fuera también puede disfrutar de otras cosas. ¿Hay ecoturismo en San Diego de Luna? Sí, en esta ocasión también se... por segunda ocasión se vuelve a presentar lo que es el show de carrera extrema, en donde visitantes de estados como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, hacen presencia en nuestro municipio para participar en esta carrera. Ahí está la expo artesanal, la expo... ¿Carrera a pie o carrera como...? Es carrera en motocross. Motocross, muy bien. En cuatro y moto. Ajá, interesante. ¿Ese es en el campo, en alguna zona aledaña? Recordemos que en nuestro municipio tenemos una área protegida que es el área de Peñalta, en donde se ha hecho una buena labor para las personas foráneas a San Diego, en donde pueden asistir y esta carrera se presentará para allá. La parte, bueno, pues se conoce un atractivo turístico. Así es. Pues bueno, entonces del 4 al 14 de noviembre en San Diego de la Unión Feria, con todos estos atractivos que ya se mencionan. El Teatro del Pueblo es ya en la noche. Así es. Se puede hacer algo de visitas a algunos lugares, como esta zona protegida, y en la noche ya disfrutar del espectáculo. Pues muchísimas gracias Edgar Bogart. Algo que se nos quede. Gracias a sus órdenes. Eventos de la Casa de la Cultura. Sí, bastantes. Tenemos programado para todos los días de la feria. Bueno, ya iniciamos desde el 28, repito. Pero todos los días vamos a tener presentaciones culturales, tanto en el Centro Histórico de San Diego, donde también va a estar de paso la Expo Artesanal y Cultural, como en las instalaciones de la feria. Nos acompañan, por ejemplo, el Ballet Tetzico de San Luis de la Paz, que es el campeón estatal en baile folclórico. Muy bien. Baile de salón de San Diego de la Unión, que orgullosamente le puedo comentar que nuestro municipio tiene el primer lugar a nivel nacional, uno de los bailarines de este ballet, en baile de salón. Y nos acompañan, no sé, una banda de Torres Mochas, otro ballet que tiene el de la Ciudad de México, el Huapango de Jichú, nos va a estar acompañando, los increíbles Pájaros Lolos, es un... ¿El Huapango son los liones de la sierra o algún otro grupo? No, no son ellos, pero son... ¿Otro grupo? Son muy buenos de todos. Bueno, pues muy bien. Entonces, ahí queda un poco alguna página donde se pueda... Claro que sí, es la página en la que se muestra toda la información, y precisamente donde los artistas confirman su asistencia en San Diego, es la página San Diego Municipio, página de Facebook, en donde pueden encontrar ahí toda la variedad de... Ya para programarse. Así es. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a usted por venir hasta acá, sobre todo desde San Diego de la Unida, compartimos esta información. Vamos a cerrar con las notas del día de hoy. Regreso.